¿Me ves bien? Estamos con Fernando Presti porque también nos interesa qué pasa en el fútbol argentino, obviamente vamos a hablar del Mundial y otras cosas más. Trabaja en el equipo de un conocido nuestro como Daniel Moyo. Hace poco vimos un Twitter de él por su ingreso también a Radio del Plata. Fernando, ¿cómo estás a horas de este Mundial que se nos viene? ¿Cómo onda? Gustavo, un placer estar con vos. Bien, con la expectativa lógica cada vez que se llega un evento de tamaña magnitud como es el Mundial de Fútbol, ¿no? Todos quienes nos preparamos, yo por lo menos hace 28 años que me dedico al periodismo deportivo, cuando llega este evento uno lo ve con expectativa, no quizás con el fanatismo que ves alrededor tuyo, pero sin ningún tipo de dudas me da la sensación que se viene un Mundial muy particular por muchas características, ¿no? Ya desde el vamos en pleno noviembre, diciembre disputar una Copa del Mundo ya hace que sea algo distinto, ¿no? Que sea algo diferente, pero no deja de ser una gran expectativa, sobre todo por esta selección que después de mucho tiempo, una opinión personal, tiene una comunión especial con la gente y hacía mucho que no había. No sé qué opinás vos, Gustavo. Y yo le decía a muchos colegas que yo le vi a Messi hace 11 años aquí en Santa Fe cuando se disputó la Copa América y y hablaban todos de las náuseas que él decía que tenía dentro de la cancha y todo lo más y uno vio que algo mentalmente le pasaba y ahora obviamente que estamos viendo al Messi que a muchos le daba envidia el Messi del Barcelona es lo más parecido a lo que estamos viendo actualmente y eso es otra cosa. Y además de lo fuitbolístico, lo que ha madurado como él, como persona, como jugador es lógico. Ya está nos duele a todos decirlo, pero ya está más cerca del retiro que de seguir jugando. Y esa maduración que tiene como persona se trasluce en el campo de juego porque hoy uno puede observar más allá de los documentales y de lo que pueden decir los colegas uno ya puede observar como hincha que es el líder hoy sí es el líder que uno siempre pretendió de Messi y que capaz él no lo sentía hoy sí lo siente después veremos los resultados pero hoy sin ningún tipo de dudas que Messi es el líder que todo todo el hincha argentino quería Bueno, y hablando de hincha vos sos porque el otro día hablábamos con Daniel Moyo y decía que algunos se esconden atrás de Boca vos sos hincha de Boca y hincha de la selección también No, yo soy hincha de Boca pero no de la selección no soy hincha de la selección porque mi trabajo hace que sea más objetivo con el tema de selección No, nunca fui hincha de la selección está el deseo de que le vaya bien está el deseo de que sea campeona cuando eran más chicos sí era hincha de la selección en la época del Diego yo tuve la suerte la suerte tremenda de ser contemporáneo haber visto lo mejor que vi en mi vida que fue la selección del 86 porque más allá de que Maradona era astronómico era un barrilete cósmico y había llegado la cúspide del mundo tenía un equipo atrás tremendo y además con una con un quilombo interno terrible porque llegaba a México bastardeada con una crítica tremenda 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 y sin embargo Vilar y sus muchachos se pusieron el overol y empezaron a jugar de una manera tremenda y vimos a Maradona que terminó siendo lo que es una leyenda una leyenda del fútbol ¿Y cómo estás viendo el periodismo deportivo de hoy? No lo estoy viendo bien lo veo bastante bastardeado una profesión que se ha bastardeado mucho no sé o sea no voy a tirar tierra a esto pero quizás el tema de las redes sociales y toda esta manera de hacer periodismo quizás eso también un poquito se rompió ese encanto de cuando nosotros arrancábamos y teníamos que ir a los entrenamientos todos los días y nosotros ser los meros informadores yendo a un teléfono público porque no había celulares y estabas en contacto directo con el jugador o con el protagonista hoy tenés filtro de acá filtro de allá los jugadores que no te quieren hablar pero bueno el periodismo forma parte de eso también hoy me da la sensación que los programas que la gente consume y hasta ahí nomás porque yo la verdad no sé si yo tengo conocidos que no son de consumir parece ser que lo ideal es gritar lo ideal es no tirar ideas sino que yo grite más que vos imponer lo que yo digo más allá si hay vacío o hay relleno de lo que vos digas y eso a veces te hace saltar como en el juego de la hoca espacios y llegar de otra manera a ser conocido a ser famoso a viajar qué sé yo vengo de otra escuela yo Gus vengo de la escuela de Ricardo Ruiz de Ricardo Siocia para mí fueron maestros Fernando Niembro tipos con los que uno tenías que aprender sí o sí sí o sí y creo que hoy insisto esas esas cosas que nosotros cuando arrancábamos hoy prácticamente no existen lo nombraste a Niembro y a Ricardo Ruiz y la otra vez contaban una anécdota no sé si era Bocha Flores o alguien por allí que le decía creo que en San Lorenzo que tenían que treparse un alambrado sí o sí porque Niembro les pedía la nota sí o sí había que conseguirla como sea olvidate aprendí a hacer era el servicio militar de periodismo deportivo con Niembro era así vos no venías con algo pero escúchame miren Fernando mire que la semana que viene estuve vacaciones los periodistas no se toman vacaciones era una cosa de loco era así y sí si no le venías con lo que te pedía sí directamente te lo hacías saber al aire o te lo hacías saber detrás del micrófono pero pero sí era era aprender de prepo era aprender para buscar lo que te pedía y también era orgullo propio también era algo propio de conseguirlo de querer conseguirlo mira mi primer yo me recibí en la primera camada del periodismo deportivo en la escuela de él de él que tenía con Marcelo Araujo yo me recibí con Gustavo López con Martín Lieberman con Raúl Rivelo uno de los grandes productores que ha tenido el periodismo deportivo que tiene porque sigue trabajando me acuerdo que estaba Walter Zafarian estaba como una especie de coordinador Ricardo Ruiz estaba Gastón Recondo no no uno aprendía y se rodeaba de mucha gente que hoy es conocida y vos sabés que la primera nota que conseguí porque él tenía radio yo tenía radio con él pero me dice tenés que traer una nota nota ¿sabés cuál fue la primera nota que conseguí? lo esperé a la salida de un evento paradito hasta que no salió con mi grabador no me moví César Luis Menotti sabiendo sabiendo que él estaba en las antípodas mi hombre estaba en las antípodas de Menotti y sin embargo me quedé se la traje me miró con una cara me lo trají de Menotti perfecto y fue mi primera buena nota César Luis Menotti te juro que y bueno eso es lo que aprendí desde el primer momento aprendí que había que conseguir si laburabas para él conseguir lo mejor si no era complicado ¿vos crees que a Niembro muchos utilizaron el conflicto que tuvo con la política para no reconocerle que cambió el premio deportivo al mediodía con la voz del fútbol? No 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 me parece que es al revés me parece que el problema lo tuvo Fernando en involucrarse en la política la política es un terreno muy fangoso muy fangoso muy complicado yo tuve la posibilidad también de trabajar a lo largo de mi carrera un montón de cosas entre otras cosas me cambié de vereda y tuve que laburar después de que me fui de Foxport como hombre de prensa de comunicación trabajé para una consultora y ahí aprendí también a lo que es la política trabajé para campañas políticas es muy complicada es muy difícil si te querés meter en la política tenés que estar impoluto inmaculado porque si no tenés nada te lo inventan y lamentablemente Fernando pensó que estaba preparado para meterse en ese terreno fangoso y duró tres minutos porque le encontraron esa causa a la cual no hubo juicio hubo algo que él reconoció que no era éticamente correcto no era algo ilegal pero no era éticamente correcto pero eso la espada le hizo plum así que eso no quita absolutamente para nada lo que él es y fue como uno de los pioneros del periodismo deportivo que pegaron un salto calidad y fue uno de los tipos más reconocidos y referentes del periodismo deportivo eso no lo puede negar nadie te guste o no te guste vos sabés que Niembro tiene la particularidad que lo miraban los que los querían y los que no los querían los miraban todos eso te iba a reconocer ¿no? el programa por más que no era una radio de las principales pero las voces del fútbol en Radio Libertad cambió para para muchas generaciones el periodismo deportivo mediodía sobre todo exactamente y él ahí empezó a tomar su lugar su bastión su momento además ayudó también por su carrera otra política ¿no? cuando él fue secretario de medios trabajó para el gobierno de Menem ahí también un poco lo catapultó a tener un poquito más de nombre pero se instaló al mediodía después con Niembro en Radio La Red yo ahí tuve la posibilidad de trabajar con él muchísimos años cuando la radio era toda deportiva Radio La Red y él se instaló y eso también lo catapultó cuando aparece Fox Sport allá por el 96 es 97 lo primero que van a buscar es a una figura y la figura sin ningún tipo de dudas en ese momento fue Fernando Niembro bueno ¿y cómo pensás que están hoy los medios de comunicación? y los medios de comunicación están muy complicados hay este muy pocos los que se llevan la torta son muy pocos el resto la tenemos que remar 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 en lo que es radios acá por lo menos las radios de Capital y Gran Buenos Aires son una o dos las que están dos o tres ahí está que están bien el resto siempre salen de un problema al otro si uno la compra un grupo y la vacía la compra al otro pasan de mano en mano pero los medios los han liquidado bastante en lo que es radio y en lo que es televisión y televisión por cable para nuestro rubro que es el periodismo deportivo está está todo abarcado en dos medios el resto este está de relleno el periodismo deportivo pero para poder hacer algo tenés que estar en dos en ESPN o tenés que estar en TIC el resto complicado bueno vuelvo a meter un poco en el mundo Boca ¿te alegra que hayan querido hacer como transmisiones por YouTube de Boca y no hayan tenido éxito y que la gente lo siga eligiendo a ustedes o otra competencia que no es el oficialismo de unos chicos de Boca que han salido por el canal oficial de YouTube ¿cómo lo ves? a ver el tema como dije recién antes el tema de los monopolios para nada me agradan me gustan como recién el punto anterior que te di el ejemplo en los medios Boca quiso hacer eso quiso hacer la transmisión de Boca monopólica por lo menos hubo una intención pasó por la cabeza de algunos en algún momento también lo había pensado la gestión anterior con Angelisi cuando se hablaba de que había un conflicto de dinero con la AFA y con la Superliga en ese momento y amenazó Boca con hacer las transmisiones por Facebook bueno se dieron cuenta que no creo yo por ahora está eso guardado se dieron cuenta que no no es viable no es viable porque nosotros no hicimos nada como para que vayan a eso y Boca la verdad que sinceramente si era para generar más dinero la verdad que Boca se tendría que preocupar en otras cosas para generar más dinero la camiseta no tiene sponsor a veces los negocios que se manejaban antes no llegan porque mirá que Boca le vaya bien o le vaya mal deportivamente creo que es el único club que le llegan los negocios por todos lados lo que hay que saber es administrarlo entonces si lo único que van a hacer es cortar para buscar un mayor ingreso cortarle el laburo a quienes seguimos a Boca hace muchos años bueno se dieron cuenta que se les iba a armar un tsunami tremendo ¿cómo lo tomo así con alegría? mirá lo tomo bien obviamente porque podemos seguir trabajando y podemos seguir llevándole al hincha de Boca por lo menos al que tenemos cautivo a nosotros y que gracias a Dios son muchos como marcaste al principio con este salto de calidad de estar ahora en la famosísima red del plata me parece que sí lo tomo muy bien poder seguir haciéndolo porque además el hincha se lo merece porque si lo que quieren es rentar las transmisiones de Boca y hay muchos hinchas el pueblo más popular es el de Boca vos te pensás que van a poder pagar a veces no pueden pagar un cable o no pueden pagar un pedazo de carne y van a pagar para ver a Boca hay que tratar de ser un poquizo más flexible y esta gente a veces se va de mambo pero por suerte volvió todo a la normalidad por ahora yo te decía porque también la crearon la transmisión de Boca de los partidos de fútbol y las previas la hicieron igual por YouTube con los chicos jóvenes pero obviamente siguen las transmisiones tradicionales de Boca que estaban anteriormente si, si, si por eso está bien Boca tiene su canal propio Boca tiene su radio propia su propio contenido y lo veo bien esas son maneras de comunicar que ese aparato lo tomará el gobierno de turno hoy lo tiene Ameal, Riquel mi compañía mañana bueno el año que viene que hay elecciones ese aparato ya va a estar formado y bueno nada que no te extrañe Gustavo a los medios que hay en Santa Fe y a los medios nacionales los medios nacionales que por ejemplo lo que es Canal 7 Radio Nacional está instalada después que venga de arriba bajará línea y hoy Boca tiene eso mientras no cercean en la posibilidad de laburo al resto que sigan para adelante lo veo bien Ibarra ¿qué opinión te merece? Y el negro pobre ha tenido más laburo que el plomero del Titanic cuando tuvo que agarrar en un momento por una entre comillas calentura del Consejo y de Riquelme después de lo que fue la eliminación de Boca en la Libertadores frente al Corinthians que la calentura fue por lo que declaró Batalla posterior del partido no hubo ningún tipo de miramientos no hubo ningún tipo de concesión ningún tipo de hecho de réplica esas palabras de Batalla pegaron en la medianoche de la bombonera y de todo el mundo Boca y a los dos días Batalla se estaba yendo en una estación del servicio comunicándole que no seguía y el problema grande que hay es que hoy con esta situación con un Consejo de Fútbol de cuatro figuras en la historia de Boca más uno más que Riquelme vicepresidente tremenda espalda y para hablar de fútbol es imposible debatirlo ¿qué técnico quiere venir? y le digas toma acá tenés la llave nosotros no nos metemos es imposible entonces en ese acto de calentura más la ausencia de nombres potables para dirigir Boca se volvió a lo mismo que pasó con Batalla recurrir al negro y barra que encontró un vestuario golpeado un vestuario no te diría dividido pero que venía con algunos inconvenientes no son todos amigos queda claro pero venían con algunos inconvenientes con el tema de Almendra sobre todo y tuvo que poner su impronta junto a Pompey junto a Gracián y tratar de unir ese vestuario que le costó varios partidos recordemos los primeros tres partidos de Boca no sé si te acordás fueron tremendos Boca perdió sobre todo visitante que la pasó muy mal futbolísticamente destruido y de a poquito fue mejorando hasta el punto que tuvo una racha de casi 15 partidos y terminó ganando el campeonato a regañadientes sin gustar quizás con altos y bajos algunos partidos que mereció ganar los otros que no pero a lo primero que me preguntás para lo que se le viene a Boca para lo que se le viene a Boca me parece que todavía el negro no está preparado con todo el dolor de alma lo digo el problema es va a seguir Ibarra el 7 de diciembre Ibarra va a arrancar la pretemporada ya está hablado ya está consensuado más allá de que la gente no está conforme con lo hecho hasta ahora íbamos a terminar un año mágico tres copas tres torneos en todo fin de año y terminamos con uno y ahí con el prime final entonces son cosas que a la gente no le gustó los manejos tácticos con los cambios pero la pregunta Gus es si no sigue el negro ¿quién? ¿quién viene? porque te vuelvo a decir no hay una lista de las toda la vida ¿te acuerdas? ¿quién no quiere venir a Boca? ¿quién no quiere dirigir a Boca? bueno hoy esa lista no existe como había en otros años y uno de los problemas de Ibarra es que no tiene dialéctica no tiene palabra ¿puede ser o no? no 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 porque para eso todo lo que es la parte quizá táctica ayuda mucho Pompei quizá la parte comunicacional ha sido un poco Gracián el negro con lo que dice y con lo que sabe perfecto necesita estar apuntalado vos me decís Ibarra solo no por eso la decisión del consejo de Román cuando se presenta a la a la terna de dirección técnica es lo agarramos a Pompei Pompei con experiencia ya de haber dirigido la primera de Boca y además de experiencia técnica este lo ponemos a Pompei a Gracián que es más joven que sirva de nexo comunicacional con los pibes lo bajamos a Rom porque no era bien visto no era bien visto en el común denominador de la gente que de que Rom este siga estando en el primer equipo después de lo que había pasado con Bataglia y entonces vos me decís Ibarra está solo no Ibarra comunica a su manera comunica sus cosas y tienen a sus dos bastiones al lado para que esa comunicación sea más fluida y de hecho son los puntos a favor que ha tenido este Boca de Ibarra el haber este vuelto a unir el equipo el haber subido juveniles y haber rendido en momentos complicados porque recordá Gustavo Boca ha tenido lesiones ha tenido suspendidos ha tenido jugadores que han ido a sus selecciones en un calendario gracias a el bendito Qatar tremendamente comprimido con muchísimos este partidos por jugar en poco tiempo y la verdad que se ha arreglado bastante bien falta un montón todavía para mejorar pero a mí me genera muchísimas dudas la continuidad de Ibarra para el 2023 por lo que se juega que no solamente es deportivo es un año político es un año político y por más que se quieran sacar de encima que la Copa de Libertadores no importa la Copa de Libertadores es algo vital para las aspiraciones políticas Terry Kelmy de compañía sin ningún tipo de duda siempre y cuando enfrente no aparezca un peso pesado que por ahora no lo hay ¿Y Boca tiene un presidente activo o es Riquelme? Boca tiene un presidente que está más para quizás para la parte más protocolar quizás la parte más de relaciones públicas a la hora de poner quizás la firma porque es el presidente para eso y para ver el tema de la cerca del club con sus colaboradores los números para eso el tema futbolístico solamente lo maneja Riquelme y en consejo si eso te sirve de respuesta para lo que es un club de fútbol como es Boca porque Boca es un club de fútbol mirá mirálo de la manera que a vos te parezca porque lo que importa es el fútbol ¿quién maneja el fútbol? Riquelme Ameal y los otros dirigentes nada tienen que ver con el fútbol ni siquiera para representar a Boca nada de hecho eso es lo que por lo menos de mi parte exijo permanentemente Boca ha sido lastimado a lo largo de esta dirigencia a lo largo de estos años que están ellos bastante fuerte no solo en AFA también en la liga profesional ahora y en Comebol lo que le pasó a Boca hace dos años con Atlético Mineiro fue un robo tan grande que nunca lo vi en mi vida nunca vi en mi vida el robo y era gente que decía cuando todavía estaban antes de llegar al mandato decían por ejemplo yo yo a Madrid nunca hubiese ido yo no nunca hubiese ido yo me le plantaba la Comebol y no vamos y sin embargo cuando ahora tienen la oportunidad de plantarse y mostrar las garras y los dientes con la Comebol no lo hacen ¿por qué? porque no hay una presencia fuerte y yo te diría que también tiene que ser Riquelme de la presencia fuerte para mí es la figura que eclipsa hoy y que no tiene ningún club del fútbol argentino ningún club del fútbol argentino tiene una figura tan fuerte como tiene como tiene Boca como tiene Boca que tiene la posibilidad de tener a Riquelme para que esté en la liga profesional para que esté en la Comebol no te digo que le ponen la fombra roja pero cada vez que va Riquelme flashes imágenes miradas yo no te digo que porque sea Riquelme le van a cobrar un penal bien a Boca o lo van a favorecer a Boca pero vos sabés Gustavo vos conocés esto hay presencias que conmueven hay presencias que si insisten se escuchan y eso es lo que le falta a Boca hoy no tiene presencia en ninguno de los frentes ¿pero necesita estar respaldado por títulos como logró Boca este año Riquelme o supuso la presencia a Ninja Boca que le alcanza? mirá mitad y mitad los títulos los tiene lo que pasa es que Riquelme también es esclavo de sus palabras Riquelme en algún momento cuando no era dirigente dijo que una Libertadores equivale a 10 torneos locales entonces entonces él obviamente que por más que lo reconozca sabe que la Copa Libertadores es el punto clave para estar tranquilo de cara a las elecciones del 2023 pero a la vez tiene un plus particular que es si en la vereda de enfrente no hay una figura que conmueva llámese Deves llámese Mauricio Macri hoy no se me ocurre ningún otro nombre ¿no? porque me dicen Pergolini pero Pergolini creo que ya ante la imagen del socio del hincha después de lo que pasó de no estar peleándola desde adentro y haber tirado la toalla al poco tiempo que entró con razón o sin razón después lo podemos discutir pero viste cuando se fue Chacho Álvarez en su momento también todo el mundo dijo loco hace seis meses que subiste y ahora te diste cuenta dónde estaba bueno con Pergolini pasó más o menos lo mismo si no hay una figura que conmueva de frente en el frente bus me parece que no va a ser necesario ese título internacional ni con los títulos que tiene y con las otras cosas que también hay que reconocer como te vuelvo a decir la promoción de muchos juveniles los torneos locales conseguidos el haber apostado quizás a un club más de los socios por lo que los socios según lo reconocen algunos te lo dicen otros no bueno son puntos importantes que hacen que hoy se muestre fuerte Riquelme de cara al 2023 pero la fotografía de hoy es esta la película va a continuar en el 2023 y habrá más informaciones para este boletín en base a las piezas que cómo se muevan porque ya te digo hablando con hombres del arco político de Boca ya se están moviendo hace ratito por la sombra pero moviéndose y como hombre de fútbol a la distancia ¿qué opinión tenés a Patronato no lo dejaban ir a jugar el torneo internacional casi lo querían sacar de la Libertadores después de la nueva Copa Argentina una vergüenza una vergüenza yo soy un gran pero un gran crítico de lo que es el fútbol argentino las pocas las cosas poco claras los grises que no se entienden los torneos que cambian de un día para el otro que se dice una cosa y cuando no conviene se hace otra no, no, no totalmente en desacuerdo Patronato ganó en su justa ley en la Copa Argentina y no se oficializó creo que por eso porque era lo que se sabía que iba a pasar o por lo menos que pensaban que iba a pasar claro a ver si nos vamos con Emiratos le dijimos va Boca y River quedate tranquilo ponela toda que va Boca y River bueno Boca y River no van no va River va Boca ¿quién va? Patronato pero vos me dijiste Boca y River bueno dejame ver cómo lo resuelvo es una imaginación mía me imagino que es así y eso se ve ¿por qué Gus? porque no hay grises porque no hay claros perdón hay grises no es claro entonces Boca también forma parte de esos grises porque después se quejan de que bueno pero viste ahora Boca tuvo que jugar una copa de campeón un trofeo de campeones y Boca es el único campeón bueno sí tenés razón es verdad Boca ganó los dos campeonatos o cambian el nombre del trofeo o denselo a Boca pero ¿sabés qué Gustavo? cuando se decidió esto Boca levantó la mano o sea no pusieron en claro che pero ¿cómo es esto? si se ganan entonces levantan la mano van levantan la mano quizás algunos por levantar la mano ahora estén paseando por Qatar porque esto es así esto es un ida y vuelta como fue toda la vida antes fue con Grondón ahora es con Tapia entonces queda claro que lo que hacen con Patronato es vergonzoso me pone muy contento como lo toma Patronato Patronato se ríe mucho pero la verdad es una vergüenza pero como siguen siendo vergonzosos los torneos argentinos torneos largos aburridos mira lo que es la B nacional 37 equipos es inviable un torneo con 37 equipos el de primera 28 que es una barbaridad también y en un momento querían subirlo a 30 la verdad todo en general vos me metes a Patronato pero el fútbol argentino la verdad es un descuido tremendo que por eso no se lo vendemos a nadie tampoco tenemos que hacer estos malabares con Emiratos Árabes a ver si pueden entrar un poquito más pero para vos por ejemplo el VAR son incapaces porque recién grabé con Chucky Guidiano y me dijo tené en cuenta también que hay apuestas por el VAR cuántos minutos se demora y están jugando con el dinero entonces puede ser que también vaya por ahí yo soy un gran enemigo del VAR para mí es lo peor que le pasó al fútbol argentino es una tecnología que no sirve ¿por qué no sirve? porque sigue siendo manejada por hombres y sigue habiendo determinaciones humanas no es el ojo de halcón en el tenis o no es la imagen fija porque el juego te lo permite en el rugby por ejemplo con el tema de comparar con otros equipos hemos cambiado el deporte hemos cambiado el fútbol yo digo bienvenida a la tecnología si la tecnología se acomoda al deporte se acomoda a lo que es el fútbol no tiene que el fútbol o el deporte acomodarse la tecnología y el fútbol ha cambiado ha cambiado un montón de aspectos entonces ¿qué vino a traer más justicia? para mí no trajo más justicia sigue habiendo la misma justicia o injusticia que cuando había árbitros cuando hay árbitros en el terreno del juego de hecho creo que hay más ahora hay más injusticia ¿sabés por qué? porque producto a que los árbitros descansan en el bar entonces a veces no se la juegan y no cobran la dejan pasar entonces este tema de las demoras no sabía que Cherkis había hecho eso pero es una vergüenza el deporte más dinámico del mundo el más dinámico existe más dinámica en el fútbol en cualquier deporte fíjate y tener que estar cinco minutos así esperando a ver si entró no entró si fue offside no fue offside no vas a cobrar un offside en el bar porque la rodilla estaba adelantada sentido común muchachos entonces lo que vino de esto es a que sea una playstation es un gran negocio esto me queda claro que es un negocio que le dijeron a Infantino esto es lo mejor no sabés cómo revolucionas lo cagaron porque la verdad el deporte cambió nos tenemos que mal acostumbrar a esto pero yo no voy a bajar la guarda hasta que no desaparezca el bar yo me voy a morir porque no quiero saber nada además necesitas tecnología para ser justo acordate que se generó un spray en donde te marcaban la distancia de la barrera con una espuma loca ¿te acordás la espuma loca que había en los corzos? la espuma loca la que se usaban ¿para qué? para determinar algo bien puntual la distancia de la barrera que no la podían controlar ahora como el negocio dejó de serlo y se pelearon algunos de la AFA y de la FIFA con el dueño con el inventor no está más la espuma loca entonces te das cuenta que no pasa por querer buscar justicia en el fútbol pero esperás que en el mundial sea más rápido obviamente el bar ¿no? sí te vuelvo a decir ojalá dicen que va a haber hay una tecnología mucho mejor que te marca en el instante el offside ahí sí bienvenida porque es como una especie de ojo de halcón ahí sí la acepto si en el momento vas a marcar es offside ¿por qué? por la pestaña bueno listo bancatela es offside pero no podemos estar una hora mirando si es la rodilla la rodilla porque además la tecnología que tenemos nosotros vos podés corriendo con la bolillita un cuadrito un cuadrito más un cuadrito menos estás en offside o no estás en offside es así por eso es un bar que tenemos nosotros que no pero ahora no tiene la corrección que seguramente se va a ver en el mundial ojalá que sea como te digo que si todo se vea en el instante si se ve en el instante me la banco un poco pero si tenemos que estar 5 minutos mirando no, no lo acepto de ninguna manera hace un rato nombraste que tu primera nota fue con se la llevaste en hiembro de César Luis Menotti ¿sentís la misma pasión hoy haciendo vestuario que en aquel momento? sí exactamente la misma el otro día tuve la chance de entrar al terreno del juego el día que salió Boca campeón y me sentí un pibe de 20 años voy a cumplir 51 pero sí la misma pasión las mismas ganas a veces no tantos a veces no tantos a veces me cuesta por todo lo que te hablé cuando preguntaba de los medios todo yo tuve muchas chances a lo largo de mi carrera muy buenas después por un par decisiones personales de las cuales no me arrepiento pero que no volvería a ser no me permitieron crecer y desarrollarme más en lo profesional pero y hoy veo como te dije no en una profesión bastardeada en el que llega quizás lo hace de otra manera y éticamente distinto a lo que yo lo haría injusticias qué sé yo eso a veces me baja un poco las ganas de seguir estando pero después se me pasa y sigo adelante además esto me ha dado muchos amigos el Bocha Flores que los nombraste es un gran amigo que me dio la profesión el Turco a la Luf gente también de otros deportes como Juan Locatelli y bueno y toda la gente hoy de Boca de Selección encabezado por Daniel Mollo que sí que hay una ya hay una relación de amistad y de compañeros muy linda y que ellos aceptan también mi currículum y hacen que me pueda manejar libremente opinar y moverme y eso me hace estar tranquilo para seguir adelante o sea que no te cambia nada ser comentarista ser vestuarista no te cambia nada no jamás no tengo anillos pero si los tuviera no se me cagan para nada no más mínimo relatar no porque la verdad que nunca me puse a relatar pero algún día si me dicen y le doy para adelante no tengo problema ¿esperás algún especial del 2023 por el fútbol argentino por ahí terminando la nota? no la verdad que no 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 del fútbol argentino no espero nada en especial nada en especial lo que siempre me preocupa es por mi país y va a ser un año también como para ver cómo seguimos y estoy muy preocupado por mi país no por lo que están ahora sino por lo que estuvieron antes los anteriores los anteriores me preocupa más todo lo que está pasando alrededor que en el fútbol el fútbol es un deporte y nada más que eso pero vivimos en este país y la verdad que hay cosas que duelen y mucho y que y que bueno ahora que viene el mundial a veces se tapan se tapan y no no yo no trato de 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 aislarme de los problemas que tenemos así que no fútbolísticamente no espero nada no 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 sé que va a ser un año de mucho laburo de torneos largos de nuevo está la Copa Libertadores la Copa Argentina eso me va a mantener entretenido tengo otro laburo también así que será un año de mucho de mucho movimiento pero fútbolísticamente me parece que va a ser más de lo mismo y la cancha de Boca está quedando chica qué opinión tenés la cancha de Boca sí obviamente por la enorme cantidad de socios activos y encima tengo entendido que los adherentes van pasando a poquito a ser más activos sí definitivamente quedó chica igual no no entra por la cabeza de nadie hacer un estadio nuevo así hay que empezar a cumplir con las promesas electorales que quedaron en la nada y con proyectos que son inviables como es la ampliación quizás el proyecto más viable pero a medida que la economía argentina se vaya devastando y destruyendo es imposible es ese proyecto esloveno que te hacía ganar unas cuantas butacas por arriba de la calle del Valle Iberlucea pero pero lamentablemente voy a decir algo que duele pero si vos no le vendés el alma al diablo es imposible hacer una ampliación los vecinos hicieron eso no estoy no es que esté de acuerdo pero es la realidad si no viene alguien afuera y no te pone la plata hoy Boca no puede generarse sus propios recursos para apenas ampliar el estadio no lo puede hacer pero sí claro que quedó chica muy chica la cantidad de socios activos que hay por eso llegada a las fechas de partes finales de un campeonato partidos puntuales tienen que poner filtro a lo loco no es que esté de acuerdo con los filtros pero es la única solución momentánea que hay y eso es producto de que no hay lugar para todos los hinchas los socios de Boca la última hablaste de la imagen de Riquelme y todo lo demás con esto y la imagen que Boca no tenga sponsor con todos los hinchas que tiene y todo lo demás habla de una me parece una falla garrafal o importante ¿no? pero sí claro que sí por eso no entiendo cómo el departamento de marketing no estuvo trabajando a destajo con este tema este tema tan puntual que te dicen sí, ahora va a aparecer va a venir van a poner en los hombros pero no lo cierto que no apareció nadie pasaron los meses y es un ingreso fundamental no solo para Foca para hasta el fútbol mundial los clubes más importantes del mundo tienen una marca y cómo no vas a vender la banca de Boca es linda ver la camiseta así sola me encanta es hermosa pero lamentablemente la realidad es que tenés que tener un sponsor sin ningún tipo de dudas para afrontar muchos más la finanza de Boca porque después me decís viste no podemos traer a nadie y sí si tampoco estás manejando la economía como corresponde algo fundamental como el sponsor en la camiseta la verdad no lo entiendo sí, claro que es uno de los temas negativos que está teniendo hoy la coyuntura de Boca te agradezco mucho por la nota muy amable un placer Gustavo abrazo grande gracias te quería pedir si podía hacer alguna foto que me mandes puede ser qué tipo de fotobús así sí ¡Gracias!